Hola a todos, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy estoy con Jill, mi compañero de UNI, también de trabajo. Entonces, aquí está para explicarnos una experiencia un poco general de la UNI, de los trabajos y también, sobre todo, del CFA que está haciendo él. Y yo creo que puede ser muy interesante para personas que estén un poco perdidas y que le gustan las finanzas y que quieran meterse en este mundillo. Por tanto, Jill por favor, preséntate. Me presento. Muy buenas a todos. Como ya os ha dicho Lynn, yo soy compañero de trabajo actualmente de Lynn en el Departamento Financial Advisory en Deloitte. También estuvimos como compañeros en la universidad, no en la misma clase. Justamente coincidimos en el último año, haciendo un trabajo juntos en logística. Y bien, al final, como os ha dicho Lynn, voy a explicar un poco mi trayectoria, intentaré también dar un poco algún insight y ayudar a toda la gente que esté interesando en el mundo de las finanzas y quiera entrar en el mundo profesional. Vale, genial. Entonces, vamos a hacer lo mismo de siempre. Pero este vídeo será un poco diferente. Entonces, primero hablaremos de la trayectoria académica de Jill, luego de su experiencia laboral y en la tercera parte sería hablar del CFA. O sea, que si vais, o sea, si queréis saber eso, pues quedaros hasta la tercera parte. Por último, Jill nos explicará una experiencia suya y consejos. Vale, así que entramos en la primera parte. Un poco, explícanos qué hicisteis. Perfecto. Mira, pues sinceramente yo me descargué un poco del camino que iba a tomar. Yo empecé a estudiar el Bachillerato Tecnológico. Mi idea era hacer animación 3D. Y llegado segundo de Bachillerato, empecé a cambiar un poco mis pasiones y me empezó a interesar bastante del mundo de la política. Es ahí donde decidí al final estudiar ciencias políticas. Entré justamente a la Pompeo para estudiar ciencias políticas. Y al cabo del primer año, dando la asignatura de introducción a la economía, me dije a mí mismo, ostras, economía puede ser una muy buena opción. Voy a combinar las dos de aumento y voy a ver luego qué hago. Y así que el segundo año ya de la Pompeo estuve haciendo tanto políticas como economía partido. Y llegó a cierto punto que yo pensé políticas no me aportar nada a nivel laboral, al menos en mi opinión. Y decidí quedarme finalmente con Económicas, que yo creo que a nivel laboral y también a nivel de conceptos le veía más aplicable a la realidad que no, por ejemplo, lo que dábamos en ciencias políticas. Así que llegó el tercer año ya en la Pompeo. Decidí cortar ciencias políticas. Caben los dos primeros años y ya empecé a full time economía en tercero de carrera, que también tercero de ECO. Y es cierto que es el año más duro y es allí donde ya empecé a centrarme. De hecho, en ese momento tampoco tenía muy claro dónde quería acabar, en qué sector acabar en el mundo profesional. Pero llegó un amigo mío del club de inversión, porque en la Pompeo hay diferentes asociaciones y una de ellas es el Pumpeo Investment Club, que allí en teoría me dijo mi compañero, oye, nosotros hacemos quizás más análisis, ya no es tanto economics, es más quizás business, hacemos análisis de empresas, básicamente empresas cotizadas, enseñamos métodos de valoración, etcétera. Y me parece bastante interesante. Dije, bueno, pues voy a probar esto, porque parece que, digamos, es más tangible, más aplicable la realidad que, por ejemplo, lo que estábamos dando en la carrera, que al menos en economía son muchos modelos teóricos que intentan explicar la realidad, pero realmente no es algo que en el mundo laboral puedas aplicar de forma directa. Al menos esa es la sensación que tenía. Entonces, allí para entrar en este club tenías que pasar unas pruebas durante unas semanas, etcétera. Fue muy duro porque tenía las asignaturas y además le estaba dando prioridad a todo esto de las pruebas para entrar en el club. Y bien, al final, pues conseguí entrar y ya no es lo que aprendí en el club, sino también que te, digamos, envuelves de gente con las mismas pasiones que tú y que también que es gente muy ambiciosa. Eso yo creo que afecta a nivel positivo, o sea, que afecta positivamente a la persona que realmente dice, pues vamos a tirar para adelante. Creo que es algo positivo y encima ves gente que ya ha trabajado en el sector, o bueno, te ha hecho prácticas no en el sector, te puede dar algún insight de lo que hacen más concreto, porque realmente la universidad no te dice, no, es que si vas a este sector harás esto concretamente. No te lo dicen. Y al final, yo pensé, vaya, yo quiero entrar en este sector, quiero dedicarme a esto. Al menos, por lo que he visto, creo que es un sería un muy buen punto de partida. Y llegado a este punto, priorice, sí que es cierto que quizás priorice toda la actividad que hace en el club de inversión, que no los estudies, eso no significa que no estudiara porque le metía horas también. Y llegó el COVID y con el COVID, pues nos encerraron a todos, confinamiento. Y en ese momento pensé, pues si no tengo que salir de casa, ¿no? Pues me matriculo de más asignaturas e intento acabar la carrera antes para así buscar trabajo, bueno, buscar prácticas, lo antes posible. Entonces, durante esos meses, ¿no? Fueron, ¿qué fueron? El tercer trimestre, ¿no? Fue de marzo a julio, ¿no? Estuvimos cerrados. Entonces, ese tercer trimestre cogí más asignaturas, llegué al punto que era el primer trimestre del año siguiente. Tuve que coger también. Exacto, sí, digamos el año siguiente, pero el primer trimestre, ¿no? Que era de septiembre a diciembre, también me matriculé del TFG, de las asignaturas, de casi el doble de lo que hacía, ¿no? De normal. Y con ese curro, digamos, de más, pues llegué a enero del año siguiente, de este año, de enero 2021, con solo una asignatura pendiente y con ya las prácticas, ¿no? En el sector que quería, que era en financial advisory y en valoraciones, concretamente. En BDO, que al final es también una empresa de servicios profesionales que hacen auditoría, asesoramiento financiero, asesoramiento fiscal, tax, etcétera. Y sinceramente sí que fue duro porque eran seis asignaturas más el TFG, más los procesos de selección en BDO, de las entrevistas técnicas, de la entrevista con recursos humanos y demás, pero creo que ha valido la pena porque llega enero con las prácticas, mi cabeza estaba full time en lo que es el trabajo y allí todo lo que no pude aprender por, porque al final, ¿no? Si no trabajas de algo, tú ya puedes saber la práctica, ¿no? Y los conocimientos técnicos, pero hasta que no te meten en, digamos, a trabajar en ese sector, tú no acabas de conocer bien cuáles son los procedimientos, cómo se redacta un informe, ¿no? Qué estimaciones en los parámetros de valoración utilizan, etcétera, etcétera. Y allí fue el momento que yo me sentí lleno, lleno realizado de, vale, estoy haciendo lo que me gusta, estoy trabajando ya, mis padres ya no me tienen que mantener, ¿no? Por suerte. Sí que me ayudaba, o sea, también me ayudaba en algo, pero que incluso yo les decía, oye, ahora que trabajo, ¿no? Y cobro, entre comillas, porque en la Pumpeo, por suerte, tenemos el convenio con las empresas que no les obligan a pagarnos. Entonces yo les decía, oye, pues si necesitáis algo, yo os ayudo, ya está. O sea, por lo que llevamos de esta entrevista ya se nota un montonazo que Gil es un chico súper trabajador y de verdad, o sea, yo cuando lo conocí es que siempre lo veía en la biblioteca y digo, ¿pero qué está estudiando este chico todo el día en la biblioteca? Pero es súper currante y que tienes como una actitud y un espíritu, o sea, que es de admirar, ¿no? Entonces, vale, aquí yo creo que ya ha salido como un consejo, que es el hecho de meteros en asociaciones, que siempre lo digo en las entrevistas, siempre os animo a que busquéis asociaciones, o os reunéis de personas, como dice Gil, ambiciosas, que te comparten vuestros presentes, ¿no? Al final es la manera de hacer networking, es decir, el primer networking que haces es en la universidad. Si haces, si te curras los trabajos, van a hablar bien de ti, hostia de Lean o hostia Gil trabaja muy bien en los trabajos. Al final es ese, ese es el momento donde empiezas a hacer networking. Hacer networking no es ir agregando a LinkedIn a la gente como loco, es eso, justamente. Luego sí que, por ejemplo, si quieres entrar a una empresa en concreto, está bien que tú vayas agregando a la gente para luego hablarles, es decir, oye, soy de algún peo, tal, tal, me interesa esa empresa, me puedes dar un insight, ¿no?, de lo que hacéis y tal. Eso, por ejemplo, también me parece correcto. Muy bien. Vale, entonces, ahora pasamos a la segunda parte, así también brevemente. Explícanos un poco qué hacías en las prácticas y luego qué estás haciendo ahora mismo en Deloitte. Vale. Justamente en las prácticas hago, bueno, hacía lo mismo que estoy haciendo ahora. ¿Ah, sí? Me podría decir, sí, al final en el mismo departamento de la Financial Advisory, más, y sí que estaba más encasquetado la parte de valoración, pero también he estado haciendo due diligence, parte de restructuring y hago un proyecto también de, bueno, sí, es que al final es valoración también. Era colaboraciones con auditoría para testes de deterioro, etcétera. Al final, lo que nosotros hacemos, al menos yo en valoración, es, tenemos una sociedad, una empresa, ¿no?, unos estados financieros y lo que, digamos, que hacemos una revisión de estos estados financieros pero proyectados a futuro, si tienen, ¿no?, razonabilidad con el histórico, con las predicciones de crecimiento del sector y en base a esto y a otros parámetros que nosotros calculamos, bueno, más que calcularnos, estimamos, nosotros sacamos un valor razonable de la sociedad. Vale. Y ese valor razonable de la sociedad no puede ser igual o no al valor, o sea, al precio de cotización que podría tener, ¿no?, una cotizada. Vale. Entonces, por ejemplo, estos proyectos que entran de valoraciones, son empresas que quieren hacer, no sé, alguna, un merging o alguna adquisición y por eso necesitan, o sea, necesitan vuestro, como informe de valoración. Exacto. Vale. Por ejemplo, ese es un ejemplo muy típico, ¿no? Bueno, sí, bastante típico que al final cuando hay una compra se necesita saber, ¿no?, el valor razonable del objeto que se está comprando y por eso acuden a un experto independiente fuera de lo que es el buy side, ¿no?, y el sell side de la transacción del M&A para hacer esa valoración. Que igualmente, ¿no?, cada uno hace su modelo, tengo entendido, ¿eh?, que cada uno hace su modelo y para ver más o menos, ¿no?, lo que pueden llegar a pagar o no por la empresa. Pero luego también se suele involucrar, ¿no?, un tercero para que se haga la valoración independiente, sí. Y luego también para, bueno, test de deterioros, por ejemplo, ¿no?, hasta el final un consolidado, ¿no?, un grupo que está compuesto por, yo que sé, 15 sociedades, ¿no?, pues al final cada sociedad deberá hacerse, ¿no?, una valoración para saber su valor razonable y si su valor razonable está por debajo, ¿no?, del valor neto contable. Porque si estuviera por debajo, ¿no?, tendrías que dar el deterioro por la diferencia. Claro. Vale, entonces, o sea, por ejemplo, pues es que yo, en mi departamento, es un poco como fuera, o sea, está en una parte porque no hacemos, o sea, hacemos un poco de todo, pero como focalizado en real estate. Entonces, vosotros en M&A y Valuation, Due Diligence, trabajáis como muy en piña, ¿no?, porque tiene pinta de que son como... os vais a ayudar o que tenéis que cooperar todo el rato, ¿no? Son complementarios en procesos de money, eso sí, pero en, por ejemplo, valoraciones al uso, que una empresa pide la valoración de, yo que sé, de las empresas que conforman su grupo porque quiere hacer una reestructuración para tema fiscal, eso, por ejemplo, los de DIO no tienen nada que ver, ¿no?, al final es una valoración al uso por la empresa, por el cliente que me lo está pidiendo. Vale. Pero por un proceso de money, por ejemplo, sí, porque los de DIO no hacen en el histórico y en el histórico encuentran ajustes a deuda, ajustes a working capital, que esto al final son deuda y working capital, son parámetros, ¿no?, que usamos para sacar el flujo de caja libre que utilizamos para hacer la valoración, entonces nosotros necesitamos, ¿no?, esos findings, ¿no?, de la DIO para luego nosotros meterlo en el modelo. Vale. Y para ver cuál sería con los ajustes correspondientes. Vale. Pero entonces, o sea, lo del problema. Free Cash Flow, por ejemplo, sí que es algo que hicimos en la Uni, ¿o no? Sí, sí, sí. Eso en Dirección Financiera, por ejemplo, ¿no? Dirección Financiera 2. Esto lo vemos. Vemos las WAX, vemos el Free Cash Flow y tal. Lo único que al menos a mí me ha dado la sensación de que quizás no se explica, ¿no?, con la pasión que se debería explicar. Yo, por ejemplo, si diera la clase, estaría feliz. No sé, ¿sabes? No sé si me explico. Estaría feliz. No, claro, pero porque, o sea, yo cuando me hice Dirección Financiera, o sea, es muy mecánico. O sea, al final es, vale, la tabla tal, lo haces, pero yo no acabo de entender en plan, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? Hay que verlo. Hay que ir, o sea, es decir, hay que ir un paso más allá. Porque al final en la Uni, al menos la sensación que tengo yo es, tú aprendes algo, al cabo de dos meses, estres un examen, haces el examen y se acabó. Es decir, no acabas de interiorizar los conceptos. Porque Dirección Financiera 2 se nutre de análisis de estados contables y se nutre de contabilidad financiera. Esas son las dos bases para luego entender cómo, es decir, cómo prioritar bien los estados financieros. Es decir, qué hechos contables, ¿no? Pues hay en el libro diario que hacen que yo pueda ajustar una cosa a deuda o ajustarla a Working Capital. O por qué tomo las variaciones de Working Capital para sacar el Free Cash Flow, ¿no? Porque es el capital circulante operativo, clientes, deudores, inventario, ¿no? Que es el día a día de la sociedad. Esto lo tengo que ajustar al flujo de caja porque al final es una salida de caja, ¿no? En caso de que inviertan en inventario, etc. Y por eso yo lo pongo, ¿no? O el CAPEX, ¿no? Porque el CAPEX lo pongo en el Free Cash Flow. Al final, bueno, son inversiones en inmovilizado. El inmovilizado sirve para generar ventas a largo plazo, ¿no? Y para aumentar la productividad de la empresa. Por eso le añado el CAPEX, ¿no? Al final es verle el sentido a por qué le voy metiendo, ¿no? Todos estos ajustes. Porque al final el flujo de caja libre, ¿no? De estas valoraciones no es una métrica contable. Es una métrica que, digamos, que los valoradores, ¿no? Usamos para sacar la valoración. Pero no es algo que tú vayas a un report, ¿no? A unas cuentas anuales y veas, ah, un Free Cash Flow, ¿no? Lo tenemos que sacar nosotros. Y tú, al final, tú lees la definición del Free Cash Flow y luego vas viendo los ajustes que le hacemos, ¿no? Desde el EBIT hasta llegar al Free Cash Flow total y dices, ah, tiene sentido, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien. Vale, entonces ya entramos en material a hablar del CFA. Entonces, a ver, voy a hacer un poco de intro porque esto he hecho un poco de estudio antes. Entonces, el CFA es Charter Financial Analyst, que en español es Analista Financiero Autenticado. Entonces, es un certificado muy prestigioso creado en Estados Unidos por el Instituto Este del CFA Institute. Entonces, tengo entendido que son tres niveles, exacto, y que para pasar cada nivel es un examen de seis horas y suelen ser tipo test al principio. Después te pueden pedir respuestas cortas y al final, en el último nivel, es un ISEI como redactado, ¿no? Sí, exacto. Vale. Entonces, cuéntame, ¿cómo lo estás gestionando? ¿De qué te capacita este certificado? ¿Y dónde lo haces? Es que no sé. Al final, el CFA es, si lo haces trabajando, es muy duro. Es muy duro y depende también del sector donde estés trabajando. Porque si estás trabajando en un sector que es bastante exigente, que al final sí que dicen, no, en el contrato ponen las horas que pone, pero realmente yo creo que el trabajo tampoco se puede medir en horas. Se mide en cuánto he avanzado yo, ¿no? Si tengo una entrega un día, al final es cuánto he avanzado para tener ese todo listo para ese día. Es igual que la uni. La uni no lo haces por horas, ¿no? Dices, no, voy a estudiar tres horas. Bueno, al final, si no te entra algo en la cabeza, no vas a estudiar tres horas, vas a estudiar seis horas. ¿No? Pues al final más o menos es este símil. Entonces hay días que son bastante duros y que, claro, te queda poco tiempo para ti para estudiar. Y al final también piensa que ya no solo las horas, sino la información que le entra a tu cabeza. Le entra la información del trabajo, que es al final todo el día. Le metes luego cosas de, yo qué sé, de la familia, que si la novia, que si escuchas música y luego le metes también la información del CFA, es que acabas frito, ¿no? A nivel mental. El CFA al final se organiza en cinco bloques. Ética y métodos cuantitativos, Financial Reporting, Economics, Corporate Finance, que dentro de Corporate Finance hay Equity Investments, Corporate Governance, ¿no? Ahora no me acuerdo los tópicos que hay dentro del bloque, concretamente. Y luego tienes un último bloque que es de gestión de carteras de inversión, ¿no? Que es aquello del KPM, de la Security Market Line, ¿no? De la Beta, el riesgo sistemático, etc. Y al final yo creo que lo bueno que tenemos en el CFA es que son cinco tópicos que tú a simple vista puedes decir, hostia, no sé, acaban, ¿no? Son tópicos bastante distintos, pero tú los estudias los cinco y acabas viendo una imagen muy... Es que ahora no me sale la palabra, pero es que es muy amplia, una imagen muy amplia que yo creo que hay muchos tópicos que se interrelacionan entre ellos. Yo, por ejemplo, la primera vez que acabé de estudiar todos los cinco tópicos, bueno, a medida que también los iba estudiando, iba pensando, hostia, esto, si lo relaciono con esto y con esto, puedo sacar un análisis de esta manera, hostia, sería perfecto. Por ejemplo, temas de economics, ¿no? Que estudias el business cycle, ¿no? Pues los stages de recesión, de expansión, ¿no? Y el momento de, digamos, de cambio de ciclo, ¿no? Y ahí te explican que hay indicadores, ¿no? Que te permiten, digamos, no predecir, pero más o menos no ver cuándo se puede producir o no, ¿no? Un cambio de tendencia en el business cycle, ¿no? Como es esto, ¿no? Que sería la parte top, ¿no? Y dices, hostia, en corporate finance he hecho el análisis del ambiente competitivo de las empresas, ¿no? Y te salen las diferentes, o sea, te explican las diferentes fases, ¿no? El número de competidores, en qué compiten, si en precio o en diferenciación de producto. Las posibles innovaciones del sector. Toma, aquí tienes ya el análisis sectorial, ¿no? Tienes el análisis macro, análisis sectorial. Luego te vas a financial reporting y te dan el análisis más a nivel de empresa, ¿no? Análisis fundamental de ratios, de rentabilidad, profitability, leverage, etcétera, ¿no? Y luego ves la parte de análisis, digamos, de valoración intrínseca, ¿no? Y de vamos a valorar a este tipo, ¿no? A ver cuál es su precio, si está en línea con las empresas similares a ella, si las estimaciones, etcétera. Al final, ves un overall que tú vas, digamos, cogiendo conceptos de cada toque y dices, hostia, podría hacer una análisis top-down de esta manera. Hacer el CFA no te hace mejor inversor, ni mucho menos, ¿eh? Al final, te da una base técnica. Vale. Entonces, mi duda es, o sea, estos cinco tópicos que has explicado, están tanto en el primero, en el segundo, en el tercer nivel, pero como que van aumentando de complejidad, ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo va el curso este? O sea, ¿el material lo tienes en versión como report o...? Exacto. Eso es muy importante, sí, esa pregunta. Muy importante, sí, sí, porque pagas tres cosas. Cuando te inscribes por primera vez a la inscripción, que son 300, ¿no? O dólares o algo así. Pagas el material para el examen y el derecho a subir a examen. Estas tres cosas. Entonces, piensa que el derecho a subir ahí a la inscripción la pagas por una vez, es decir, para el segundo y el tercer nivel no la pagas. Y el temario. El temario oficial del CFA no curriculum tiene 3.500 páginas, podría ser. O algo por el estilo. Entonces, si la gente tiene tiempo y se lo quiere mirar bien, puede estudiar de allí, pero yo, por ejemplo, no lo recomiendo porque si estás trabajando, es que es imposible estudiar 3.500 páginas. Entonces, hay, por ejemplo, otras páginas que dan como materiales para prepararte para el CFA, que no son los materiales oficiales del CFA. Entonces, te dan un temario quizás más condensado, más resumido. Y yo, por ejemplo, lo estoy estudiando de allí porque es que si no es imposible. Entonces, allí te puedes comprar los apuntes solo, te puedes comprar también el derecho o no a hacer clases vía online. Todo lo que dura este CFA depende de cómo te lo prepares tú. Porque tú tienes el material y puedes decir, vale, hago el examen en dos años y puedes escogerlo perfectamente. Sí, exacto. Lo que pasa es que tú no puedes reservar a dos años vista. Es decir, no sé si el mínimo o ahí al máximo son cinco meses o cuatro. Ahora no lo sé, pero no puedo hacer eso de a dos años. Y piensa que el temario cambia cada año. Claro, sí, si ven que algo deben meterlo en el temario, por ejemplo. Creo que el año pasado, análisis técnico, no estaba en el temario de CFA. Este año sí que lo han puesto. ¿Cuándo planeas hacer el examen? ¿Cuándo planeo? En dos semanas. ¿En dos semanas? ¿Qué dices? Sí, sí, lo tengo en dos semanas. Por eso estoy aquí en domingo estudiando. A pruebas o no, dependiendo de la nota global, ¿no? Es lo que... O sea, es decir, he leído, ¿eh? O sea, corrígeme si tal. Entonces, básicamente cogen y corrijan los exámenes y la nota más alta va a hacer como... Fijando a los otros. ¿Sí, verdad? No tengo ni idea, sinceramente. ¿Pasa un examen sin saber esto? Sí. Sí, he leído que en plan es como del palo. Con la nota más alta, ese será como el 100, ¿sabes? Vale. Desde la nota que tú saques sobre esa nota más alta, pues verás si has aprobado o no. Por tanto, quizás de allí solo hay un X% que aprueban. Uy, qué... Ay, es duro esto, ¿eh? Bueno, pues habrá que estudiar más. Vale, bueno, si no te... No sé, te lo paso y te lo miras. Pero creo que... Sí, bueno, si no, al final yo creo que es bueno saberlo antes de ir al examen esto, pero al final es estudiar y hacer las preguntas bien y ya está. Exacto, vale. El examen, por cierto, se hace presencial. Ahora con el COVID vas a un sitio y lo haces en el ordenador. Para ser CFA es tener un título universitario, haber pasado estos tres niveles de examen, o sea, estos tres niveles, tener como un mínimo cuatro años de experiencia en el sector financiero y estar asociado como al CFA local, con el código ético del CFA y todo eso. Vale, entonces, y ahora mi pregunta es, ¿tú cuando sales con este certificado, o sea, de qué te capacita o cuál es el... O sea, cuando le dices a la gente, tengo el CFA en un trabajo, pues, o sea, ¿qué sensación das? ¿O qué imagen das? ¿O de qué trabajos te capacita más que otra persona que no lo tenga? Ya, yo creo que es indicativo de que tienes una serie de habilidades. Vale. Que quizás una persona que no, o sea, que no ha estado haciendo el CFA, quizás o no los tiene o no los tiene interiorizados, pero eso no significa nada. Es decir, al final tú puedes estudiar el CFA, igual que muchos nos ha pasado con la carrera, ¿no? Estudiar una carrera y no acordarte del 70% de lo que has estudiado. Pero al final, al menos, es a modo signaling, ¿no? Al final no estás señalizando que te has preparado al CFA, que el CFA es un certificado muy duro. Encima sí lo has hecho trabajando. Sí, al final te señaliza como que es un tío currante, que ha sacrificado mucho en esta etapa de su vida. Y que también, pues, has estado estudiando algo que es bastante útil en según qué sector. Pero eso no te capacita más o menos que otros compañeros o otros peers que estén en el sector. A menos yo tengo esta sensación. Es decir, a nivel técnico quizás te puede dar un plus, ¿no? Yo creo, porque al final hay muchos conceptos técnicos que no los ves ni en la carrera ni en el trabajo, ¿no? Porque si al final no estás en un sector muy específico, por ejemplo, en valoraciones, ¿no? Al final el tema de derivados financieros, de swaps y demás, esto al menos en el trabajo yo no lo estoy viendo. Y sí que lo estoy viendo por la parte del CFA. ¿Está orientado para personas que quieran asesorar a inversores? O sea, ¿va focalizado como en plan acciones, cotización, o puedes usarlo en diferentes ámbitos? Puedes usarlo en diferentes ámbitos. Pero sí que quizás da la sensación de que está más encarado a gestión de carteras de inversiones, en management. Tengo esta sensación, ¿eh? Cuando lo hago, quizás no lo es, ¿eh? Yo no lo he hecho, ¿eh? Pero al menos me da, sí, esa sensación. Sí. Pero vaya, es aplicable para valoraciones, por ejemplo, para... O sea, al final es lo que decían, bueno, tocas financial reporting, tocas análisis estatal financieros y eso es útil en el trabajo donde estoy, por ejemplo. Vale. Entonces, o sea, en realidad es, digamos, amplio en el sentido de que puedes aplicarlo en diferentes ámbitos de las finanzas. Pero quizás sí que va como más orientado, ¿no? Con el fin de, vale, gestión de carteras, inversor de no sé qué, ¿no? ¿Cuál ha sido como tu motivación para decir, vale, quiero hacer un CFA? O sea, escuchaste a un amigo que lo estaba haciendo, si ya sabías de esto... La motivación, pues, es que a veces lo pienso y estoy un poco loco. Porque ya me lo dijeron incluso mis compañeros de trabajo en el anterior sitio. Los dos compañeros y niños que estaba en BDO, esos dos tenían el nivel 1 y el 2. También hay un compañero del Club de Inmersión que se ha sacado el primero y está haciendo el segundo. Esto también que he oído muy bien hablar del CFA, de la imagen amplia que te da, de las finanzas. Y también que es un plus. Y a mí es que soy muy competitivo y muy ambicioso. No competitivo en el sentido de que es que no me gusta perder a las canicas ni jugando al ping-pong. No, eso no. Pero soy muy competitivo y muy ambicioso en el sentido de que siempre quiero más. Siempre quiero más. Nunca, es decir, no puedo estarme quieto siempre. Es decir, aunque trabaje, por ejemplo, pensé, es que esto o lo hago ahora o no lo haré porque luego cuando sea mayor, quizás, pues, yo qué sé, mis prioridades en la vida cambian o tal. Y es como un nuevo reto, ¿no? Porque al final también lo estaba hablando con un amigo que también ha entrado aquí en Deloitte y me decía, joder, es que ahora he entrado a Deloitte y cuál es mi meta, ¿no? Como decir, no, mi meta antes era entrar en Deloitte y ahora que estoy es como, ¿qué hago? Es decir, al final yo creo que se trata de buscar más objetivos, ser ambicioso. Y en mi caso es esto, ¿no? Es decir, si puedo aportar más de lo que se me espera que aporte, mejor. Pasamos a la cuarta parte, ya un poco en plan, si nos quieres compartir alguna experiencia tuya y algún consejito para personas que se quieran meter en el mundo de las finanzas o que quieran trabajar en Deloitte o que quieran hacer el CFA. Que no sé cuál explicar y no sé si alguna experiencia no la debería explicar. A ver, explica la de que empezaste desde el canal de YouTube aquí en la pandemia. Mira, pues mira, aparte de las asignaturas ya que estaba haciendo y demás, pensé, ostras, como me gusta mucho el tema de las finanzas, también me gustaría transmitir a la gente. Y pensé, va, me hago un canal de YouTube y enseño conceptos técnicos, curiosidades, por ejemplo, también colgué un vídeo de cómo ser productivo en casa, ¿no? De hacer tonos horarios, etcétera, ¿no? También colgué otro de lo que había pasado con la acción de GameStop. Tengo muy pocos vídeos porque es que al final no tengo tiempo ahora entre estudiar y trabajar, pero sí que me gustaría cuando acabe el primer nivel subir algunas cosas más. Y bueno, seguir transmitiendo, ¿no? Esta pasión y que al final, no sé, yo considero que lo que hago es algo muy chulo en el trabajo. Muy bien. ¿Y algún consejo? Sí, venga. Pues consejo que le deis la oportunidad a todo. Es decir, que no descartéis algo por de primeras decir vaya mierda. Porque si lo hacéis estáis perdiendo una oportunidad de conocer algo que quizás os pueda gustar y os podáis dedicar. Yo, por ejemplo, el tema cuando entré en Economía, todo lo que era Business y Empresarial lo descartaba. Es decir, decía, no, esto es... Por ejemplo, la contabilidad, ¿no? Hice contabilidad financiera y pensé esto... O esto es de ADE, ¿no? Pensaba en plan, mira, estoy trabajando de algo que está totalmente de ADE. Al final es darle la oportunidad y ver la visión amplia. Es verdad lo que dice Jill. Porque muchas cosas que hacemos en la carrera decimos, guau, ¿y esto de qué me sirve, no? Y yo lo pensaba en primero, tipo, hacer micro, hacer macro, que eso es de eco, ¿no? Me quedaba a servir. Pero no, o sea, de hecho, yo ahora lo pienso y digo, son las bases, son las bases de entender el mundo actual, de entender las cosas que estamos haciendo en la empresa, todo, ¿sabes? Entonces, yo creo que valorar esto, valorar que todo se hace por algo... ¿Algún consejo más? Bueno, yo diría que nunca perdáis el apetito de aprender. Perfecto, guau. Yo creo que ha sido un vídeo lleno de contenido y de muchos valores y eso me gusta muchísimo. Entonces, os voy a dejar el canal de Jill por aquí y también... Pero también el LinkedIn, si no... O el LinkedIn, bueno, vale, os lo escribí aquí abajo por si... Bueno, o sea, también podéis comentar y hacer preguntas porque yo y Jill la vemos cada día y entonces se lo puedo preguntar a él en plan, vale, me han preguntado a esto, ¿qué respondo? O si no, pues le abríis directamente a Jill por LinkedIn o por Insta, lo que veáis y para hacer unas preguntas más técnicas, si os parece. Entonces, finalizamos la entrevista. Muchísimas gracias Jill por esta entrevista. Gracias a Jill por invitarme. Y nada, entonces os invito a que compartáis este vídeo a personas que creáis que pueda interesar todo este mundillo y dejar un like y suscribiros al canal. Vale, entonces nos despedimos. Adiós. Adiós.